Este mensaje, Handwriting on the Wall, fue predicado por el profeta de Dios William Marion Branham en el 8 de aniversario de 1958 en el Lane Tech High School en Chicago, Illinois. Este mensaje, la escritura en la pared, fue predicado por el profeta de Dios William Marion Branham un día miércoles 8 de enero de 1958 en el Lane Tech High School en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. El profeta dice, Este siendo miércoles por la noche, yo les prometí anoche que iba a hablar si el Señor lo permitía en esta noche sobre el tema de la escritura en la pared. Es muy, o podríamos durar semanas en el tema, y ni así lo tocaríamos por encima. Pero trataré de resumir solamente un poco de esto en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora deseo leer de Daniel, el capítulo 5, y el versículo 25, y se lee de esta manera. Y esta es la escritura que fue escrita, Mene, mene, tekel, uparazin. Y la escritura que trazó es, Mene, mene, tekel, uparazin. Y ahora que el Señor añada sus bendiciones a la lectura. Y me pregunto si nuestro buen hermano, el conserje aquí, podría apagar estas luces brillantes. Yo estoy un, 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 están enfocadas aquí por este lado, muchas gracias. Yo no puedo ver la congregación. Y cuando estoy hablando con alguien, me gusta mirarlos en la cara cuando estoy hablando. Parece que así es un contacto más personal con la gente. Ahora estamos confiando en nuestro Señor en esta noche. Mientras trato de tomar mi tiempo y hablar sobre este tema. Yo sé que es un gran tema. Y es un tema de servicio evangelístico. Y no uno para sanidad divina. Pero es para la más grandiosa sanidad divina. El cuerpo más enfermo que yo conozco en esta noche es el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Tan desgarrado y dividido al grado que realmente necesita sanidad divina. Ahora, nuestro tema en esta noche comienza en Babilonia. Y para comenzar, Babilonia estaba ubicada, y todavía está, en el Sinar. Y primero fue llamada la Puerta de Dios, Babel, Babel. Y más tarde fue llamada Babilonia, lo cual significa confusión. Y Babilonia aparece en el principio de la Biblia, en Génesis. Y aparece en lo último de la Biblia, el último libro, Apocalipsis. Y siendo que está a través de toda la Biblia, tiene que estar en existencia todavía hoy. Y también todo lo que está sobre la Tierra hoy, en forma de cosas espirituales. Tal como el Espíritu de Dios, y el Espíritu del Diablo. Y todas las sectas y todo lo que tenemos hoy en el mundo, empezaron en Génesis. Génesis significa el principio. Y todas esas cosas, aún bajo otro nombre, y bajo otra forma. Pero el mismo Espíritu que empezó en Génesis, lo muestra. Y es igual como un árbol creciendo, llegando a la cima, donde todo llegará a un clímax en el fin, para los grandes juicios de Dios, donde Él arreglará todas las cosas. Y todo lo que tuvo un principio tendrá un fin. Solo esas cosas que no tuvieron principio, no tienen fin. Es por eso que el cristiano nacido de nuevo, nunca tiene un fin. Porque Él tiene vida eterna. Y vida eterna es una parte de la propia vida de Dios, porque Dios es eterno. Y la misma palabra, la palabra griega, doe, que dice, la vida de Dios. Cuando Jesús habla y dice, yo les doy vida eterna, esa misma palabra es usada nuevamente. Por lo tanto, un hombre siendo nacido de nuevo, su espíritu ha sido cambiado. Y Él llega a ser una parte de Dios, de manera que Él es un hijo de Dios. Y Él es tan eterno como Dios es eterno. Y Él es tan eterno como Dios es eterno. Porque Él es una parte de Dios, por su nacimiento, nacimiento espiritual. Ahora, Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, quien era el hijo de Ham, un hombre muy malo. Ahora, Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, quien era el hijo de Cam, un hombre muy malo. Y Babilonia una vez fue la capital del mundo. Cuando esta gran ciudad fue construida allí, todas las pequeñas ciudades, a todo su alrededor, pagaban tributo, impuestos y demás a esta gran ciudad, Babilonia. Y ahí, si ustedes leen en algunos de los libros antiguos, tales como las Dos Babilonias de Hislop, y muchas de las historias de la antigüedad, encontrarán que ellos ahí tenían toda clase de doctrinas curiosas. Ahí tenían una mujer, no puedo recordar su nombre en este momento. Y ella encontraba raíces extrañas de la tierra y de ellas hacia dioses. Se ha creído que esos eran los dioses que Jacob tomó de su suegro. Algunos de esos dioses, de raíces y demás cosas. Solo eran pequeños ismos, y de aquellas cosas brotaron estas sectas que vemos en el mundo hoy. Si ustedes se fijan en la naturaleza de ellos, y la naturaleza de estas cosas hoy es la misma naturaleza. Así que Babilonia estaba situada exactamente en ese gran valle fértil allá. Y estaba rodeada y irrigada por el río Eufrates y el Tigris. Y era un gran centro de agricultura. Y Babilonia era una gran ciudad. Y habían aproximadamente al contorno de la ciudad, como 120 millas, 193 kilómetros. 30 millas por cada lado, 48 kilómetros. Eso lo haría 120 millas todo alrededor. Dicen que las calles en la ciudad de Babilonia eran de unos 200 pies de ancho, 70 metros. Los muros eran de 80 pies, 24 metros, de grueso, y casi 200 pies de alto. Podían correr carreras de carros sobre estas paredes, con los carros. Y los portones eran fabricados de bronce. Y esos portones entonces serían de 200 pies, de un extremo a otro. Y exactamente en el centro de la ciudad estaba ubicado el palacio. Y el palacio era el trono. Y por el centro de la ciudad pasaba el gran río Eufrates. Si se fijan, es la ciudad del diablo. Porque está diseñada conforme a la ciudad de Dios. Con el río de vida ante el trono. Y en esta ciudad tenían grandes jardines colgando de las paredes, todo alrededor. Y era una nación tan grande y poderosa en ese tiempo. Hasta que se había quitado el mundo conocido. Y todo el mundo estaba pagando tributo. Al grado que había derrotado al mundo conocido. Y todo el mundo estaba pagándole tributo. Habían progresado más en ciencia y tenían las cosas más modernas que la ciencia podía producir. Tenía lo último en carros, los últimos diseños. Las armaduras más poderosas y lo mejor de los metales. Era sobresaliente para el resto del mundo. Y entonces, adentro de estos muros. El rey Belsasar era rey durante el tiempo de este evento sobre el cual estamos hablando esta noche. El rey Belsasar. Lo cual la Biblia dice, Nebuchadnezzar, el cual era su padre. Pero en realidad era su abuelo de quien era sucesor del rey Nebuchadnezzar. Y muchos de ustedes recuerdan que Nebuchadnezzar era el principio de los reinos gentiles, la cabeza de oro. Y él había subido a Jerusalén a muchas, muchas millas de distancia. Y había capturado a los judíos y los había traído a su reino. Y los hizo esclavos y usaron sus científicos y demás. Así como hizo Rusia cuando entró en Alemania. Y por eso es que obtuvieron la bomba atómica y demás. Es que se llevaron a esos científicos alemanes. Por eso es que ellos están tan adelantados hoy, los capturaron y se los llevaron allá. Propiamente, ellos no tenían eso. Pero fueron y obtuvieron esas cosas, así como Nebuchadnezzar lo hizo con los judíos. Y nos damos cuenta que durante este tiempo había un hombre justo por el nombre de Daniel, un profeta del Señor. Fue llevado en cautividad en ese tiempo. Él había servido como príncipe sobre todos los astrólogos y demás. Y los hombres sabios y los magos. En el reinado del rey Nabucodonosor. Y ahora Belshazzar había tomado control. Belshazzar era de esa clase de hombre malvado. A él simplemente no le importaba. Y luego toda la gente de Babilonia, con semejante seguridad, como sentían que tenían. Una vez dentro de esos portones y con los portones cerrados. Con muros de 200 pies, de 80 pies de grueso. Solo piensen cuán seguros deben haberse sentido dentro de sus muros. Pero solo recuerden esto. No importa cuán seguro la ciencia lo haya hecho, Dios lo descubrirá cuando usted haya pecado. Hay una sola seguridad, y esa está en Cristo Jesús. Ahora mientras sentían su gran importancia de ser la primera nación del mundo. Una muy típica civilización moderna, como en la que vivimos esta fabulosa América. Y yo mismo estoy perturbado, pero temo que estamos tomando la misma actitud como tomaron aquellos allá. Que sentimos que porque tenemos lo que pensamos ser los mejores científicos. Y las mejores ametralladoras. Y las bombas atómicas. Y los aviones más rápidos. Y más o menos hemos, siendo la primera nación del mundo, nosotros de alguna manera hemos sentido nuestra seguridad sin Dios. Es un patrón muy hermoso. Y Dios nunca cambia. Su actitud hacia el pecado es la misma hoy como fue allá. Y aquí no hay ningún lugar para esconderse. Únicamente en Cristo hay seguridad. Y en esta gran ciudad, sentían que no había ninguna manera que un ejército pudiera invadir aquella ciudad. Los grandes muros tan altos y su gran equipo moderno. Y estaban bloqueados del mundo de afuera. Pero no tenían la menor idea que una nación malvada llamada los medos y persas. Los cuales son ahora los hindúes de la India. No tenían la menor idea que a muchas millas de distancia estaban escarbando un cauce. Para hacer desviar el río Euphrates para que pudieran marchar por debajo de los muros. Cuando sintieron que estaban seguros, todo el tiempo se sintieron de esa manera. Y si sentían eso, entonces se sumergían en el pecado. Parece que cuando el hombre llega al lugar en que se siente que es autosuficiente, el pecado comienza a tomar control de él. La iglesia, la nación, el individuo, que sienten que no necesita ninguna ayuda de fuera. La iglesia, la iglesia, el individuo, que siente que no necesita ayuda de afuera. El pecado comienza a reinar en él. Eso es verdad. Y también nos notamos que cuando la gente comienza a sentir ese sentir de superioridad, normalmente el pecado se instala y los corrompe. Así que cuando cerraban esos portones, pensaban que estaban seguros. Pero Dios observa desde los cielos y el pecado es un reproche para cualquier nación. Me pregunto en esta noche con todo nuestro gran equipo y nuestros submarinos atómicos y nuestros aviones de propulsión que vuelan a centenares de millas por segundo e incluso por minuto que aún pueden sobrepasar la barrera del sonido. Pero nunca olviden que sus pecados los descubrirán. Y para este tiempo ya habían cerrado los portones. Y pensaban que simplemente podían vivir en juerga como quisieran porque estaban protegidos. Eran la primera nación. Todas las otras naciones los buscaban para la ciencia y para ayuda. Y así que en tal tiempo como ese, había un... Este rey pensó que él tendría una buena fiesta. Y él fijó una fecha en la cual él iba a tener un gran baile. O como diría yo, un moderno rock and roll, no era más que eso. Y así que él fijó la fecha e invitó a toda la celebridad. A todos los soldados y los capitanes. Y a todas las esposas y las concubinas. Ahora, una concubina solo es una prostituta legal. ¿Y pueden ver ustedes que cuando el hombre se siente autosuficiente, él comienza a sumergirse en pecado? Y él mandó a traer los mejores licores que él pudo encontrar para esta gran fiesta de rock and roll que él iba a tener. Él pensó que estaba seguro. Él pensó que no había nada que pudiera hacerle daño porque él estaba a salvo. Y él tuvo esta gran borrachera en uno de estos jardines en la parte de atrás del palacio. Y mientras allá afuera en el jardín, quizás lo habían decorado todo muy bonito. Toda la decoración lujosa colgando y consiguió a todas las bailarinas y a muchas de las mujeres para venir a entretener a los soldados. Y su cerveza y sus vinos. Si ese no es un montaje moderno de una fiesta de rock and roll de hoy en día, yo no sé dónde habría una. Exactamente. Y ellos alistaron todo e iban a tener una gran fiesta. Y no hay duda que vinieron muchas mujeres casadas. A sus esposos los dejaron en casa como niñeros mientras ellas salieron a pasar un rato agradable. Y viceversa, sin duda, una madre ansiosa caminaba de aquí para allá con un bebé enfermo. Mientras el esposo borracho salió a pasar un rato agradable. Son seis de uno y media docena del otro. Y puedo verlos mientras comienzan a beber y a pasar un tiempo agradable. Y me imagino que realmente hicieron sonar la banda y tenían la música. Y los adolescentes girándose de uno al otro. Y los soldados borrachos agarrándolas a las mujeres y tirándolas sobre sus cabezas. Y besándolas y sentándose en las sillas y dando porras. Pensando que estaban a salvo. ¡Oh, América! ¡El Dios que observó esa fiesta de rock and roll de borrachos está mirándoles a ustedes en esta noche! ¡Y qué tiempo debieron de haber estado teniendo! Y puedo imaginarme que este rey Belsasar era un moderno Elvis Presley. Él podía hacer mucho de lo fantástico que ellos tenían. Y todo su alboroto, y no sabiendo todo el tiempo que la muerte estaba a la puerta. Así que mientras la fiesta entró en un buen apogeo. Normalmente como una gran escena de un moderno programa de televisión de Hollywood. Ellos pensaron que contarían algunos buenos chistes tocante a la religión. ¿Como este Arthur Godfrey o algo como eso, lo moderno de hoy? ¿O algún bárbaro como Ernie Ford? Que cuenta alguna clase de chiste acerca del predicador. Pero Dios todavía observa desde el cielo. Pero ellos pensaron que vivían en tal clase de nación que no podía ser tocada. Pero usted ciego a lo que siembra. Oh pueblo, sólo estén conscientes de eso. Ya sea que sea una nación, o una iglesia, o un individuo. Usted ciega a lo que siembra. Y así pues puedo ver a este rey levantarse y decir... Un momento muchachas, tengamos un buen chiste religioso acerca del predicador o algo así. Y todo el loropel volando y las jóvenes diciendo, ¡Viva! Sí, creo que nos gustaría escuchar eso. Y los soldados jóvenes comportándose como los adolescentes de hoy. Puesto que esto aquí no es más que una Babilonia moderna. Yo soy americano, pero así también Daniel pertenecía a Babilonia en ese tiempo. Pero eso no justifica el pecado. Le dije a una muchacha una vez, ¡Es usted cristiana! Ella dijo, ¡Le daré a entender! ¡Yo soy una americana! Yo dije, ¡Eso no me dice nada! ¡De ninguna manera! Yo estoy contento de ser un americano, pero eso no tiene nada que ver con reflejar el cristianismo. Nada. Si pecamos, pagaremos por nuestros pecados. Tengan eso por seguro. Allá tenían un profeta, pero no lo deseaban escuchar. Tenían el mensaje, pero de eso querían burlarse. Si esa no es América moderna, yo no la conozco. Tienen el evangelio, la verdad, pero de eso les gusta burlarse. Así que dijeron, ¡Vayamos allá y busquemos esos vasos de los aleluyas, y traigámoslos aquí, y gocémonos de un buen chiste al respecto! Dios no permite a los pecadores que se burlen de su pueblo. Dios no permite que pecadores se burlen de su pueblo. ¡Vayamos allá algún día! Algún día ustedes pagarán por eso. Y van a comprar los vasos del Señor, y traerlos al templo. E iban a tomar un buen trago de los vasos del Señor. Y cuando vaciaron ahí su Orotel 92, o su Pabst Blue Ribbon, marcas de cerveza americana, para hacer un buen chiste. Oh, ellos brindaron con las copas y los vasos, y comenzaron a beber, y a reírse, y burlarse de la religión del Señor. Ellos estaban ignorantes de lo que estaban haciendo. Y también lo está esta nación en esta noche. Ignorantes de rechazar el mensaje del Señor Jesucristo en el bautismo del Espíritu Santo, y el nacer de nuevo. Aunque eran religiosos. Ahora, esa fiesta de borrachos de rock and roll, ellos eran religiosos. Porque la Biblia dice que alababan a sus dioses. Así que usted podría ser muy religioso, y aún estar errado. Es correcto. No es la sinceridad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que tenían una gran iglesia oficial, y una religión a la que podían servir. Y hicieron burla de las cosas santas de Dios. Eso es muy típico de hoy en día, burlándose de las cosas santas de Dios. A las personas que tratan de vivir una vida limpia y decente y recta. Ellos les llaman de anticuados, o aleluyas, o alguna clase de nombre escandaloso. Dicen de los dones del Señor, que él está obrando. La obra de un espíritu inmundo, como un adivino, un demonio. Oh, cómo podrán escapar del juicio. La sangre de los mártires clama en contra de eso. Si Dios no juzga a esta nación por su pecado moderno, Él tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra, y disculparse con ellos por destruirlos. Eso es correcto. Estamos destinados a juicio. Y estas grandes maravillas que ustedes ven a nuestro bendito Salvador haciendo, son señales de advertencia que el juicio está a la mano. Y ha abarrido a esta nación de lado a lado, de este a oeste, de norte a sur. Y lo rechazan, se rían de ello, lo critican. Lo escriben en sus pediódicos como tontería. Piénselo, Babilonia moderna. Ahora, mientras estaban tomando, brindando con sus copas y bebiendo. De repente, cuando este gran playboy del cine, llamado Belsasar, estaba casi listo para tomarse un trago de su copa, sus ojos parecieron salirse, mientras él volteó y miró hacia el castillo. Porque él vio, viniendo del cielo, la mano de un hombre. Y comenzó a escribir sobre la pared. Yo quiero que se fijen, lo escribió en el encalado. Ahora, quizás los candeleros estaban colocados a parte del oropel, donde estaban teniendo su moderno rock and roll. Y las luces estaban titilando contra la pared. Dios no hace las cosas en algún rincón. Es directamente debajo de las luces, donde Dios habla y se mueve. Así que su escritor sobrenatural estaba sobre el encalado de la pared, a la vista de todos. Y el rey debió de haberlo visto primero. Este bromista moderno, un buen cómico de la radio, actor de televisión. Mientras él brindaba con el vaso para beber, o la copa, lo que él tenía en sus manos, sus ojos se le brotaron y se sintió todo turbado. Yo me imaginaría que así fue. La Biblia dice que sus huesos se le dislocaron. Él ciertamente estaba todo estremecido. Cuando Dios comienza a mostrar sus señales, es tiempo de estar estremecido. Eso es correcto. Y mientras él observó, su canto de rock and roll lo dejó estremecido. Y entonces, mientras él se fijó en la escritura en la pared, Yo puedo imaginarme las señoritas con sus labios pintados como no sé qué. Y el cabello todo adornado y de juerga por ahí con estos soldados borrados. Dijo, ¿qué pasa con aquel en esta noche? Mientras soltaba un hipo. Y algún joven la agarró y dijo, muy bien, bailemos esta siguiente juntos. Y de repente se paró la música. Oh, esta gran nación pecaminosa. Algún día su rock and roll se va a parar. Si ustedes no escuchan la voz de un predicador, algún día ustedes escucharán la mano de Dios en juicio. Pero el rock and roll parará. De igual manera que las bandas pararon y tocaron más cerca a mi Dios a ti en el Titánico. Algún día ustedes van a cambiar su actitud. Y la música se detuvo. Y notaron que su bromista, su estrella en el programa de televisión. Y él estaba de pie, sus rodillas temblando una contra la otra. Mientras él miraba y observaba este gran acontecimiento. ¿Por qué él dice que todas las paredes están cerradas alrededor? Pues, dijo él, todas las paredes están cerradas alrededor. Yo tengo mis guardias parados ante los portones, mis mejores hombres. Pero, vean ustedes, Dios no tiene que entrar por el portón de la manera que ustedes piensan. Él desciende de la gloria. Y su mano estaba escribiendo en la pared. Y rápidamente, estando en un lugar muy moderno, La Biblia dice que él llamó a todos sus adivinos. Astrónomos, todos los obispos. Los doctores, los papas, los cardenales y demás. Y dijo, ahora les diré, caballeros, Yo les he concedido el privilegio de predicar y hacer lo que han querido hacer. Ahora, interpreten para mí, aquello sobre la pared. Pero, así como fue allá, así también es ahora. Ellos no estaban acostumbrados a lo sobrenatural. Ellos no sabían nada al respecto. No sabían cómo interpretar las lenguas desconocidas. No sabían nada acerca de un lenguaje celestial. Y todos estaban enmudecidos. No sabían nada al respecto. Y mientras todos estaban parados ahí, recuerden, Esto aquí fue la introducción del reino gentil. Y así como entró bajo lo sobrenatural, terminará bajo lo sobrenatural. Pero estos obispos y cardenales y grandes doctores no pudieron interpretar lo sobrenatural. Ellos no sabían nada al respecto. Buscaron por todos sus libros de arte y no podían encontrar nada que se comparara con eso. Vean ustedes, cosas espirituales son entendidas espiritualmente. Y entonces ellos todos estaban perturbados y no sabían qué hacer. Y por fin, una pequeña reina. Recuerden, ella no estaba en la fiesta de rock and roll. Y la única manera que ella supo que algo estaba aconteciendo, Un mensaje vino a ella que el rey estaba todo estremecido y que la fiesta se había detenido. Ella hubiese sido uno de los buenos creyentes. Y de alguna manera u otra, ella había sido una que no se había olvidado. Ella entró rápido a la fiesta. Y al ver al moderno bromista todo conmovido y a toda su banda, Ella dijo, oh rey, vive para siempre. Pero él no sabía que en ese momento ya estaba muerto. Dijo, vive para siempre. Yo sé que tú estás todo perturbado acerca de esa escritura en la pared. Y yo veo al Papa y los Obispos y los Cardenales Y los Doctores en Divinidad. Y ninguno de ellos la pueden leer. Pero, oh rey, déjeme decirle algo. Hay un hombre en tu reino que conoce de lo sobrenatural. Oh hermano, cuando nosotros vemos la escritura en la pared hoy día. No obstante, hay un hombre que la conoce. Usted quizás haya pasado por la oficina de todo doctor en la ciudad. Y le dijeron, usted tiene que morir. Usted puede haberse sumergido en pecado al grado que su alma esté tan negra como las paredes tiznadas del mismo infierno. Y usted está listo para cometer suicidio sin ninguna esperanza. Pero hay un hombre, y su nombre es Jesús. Él conoce lo sobrenatural, y él está en nuestro reino. Porque nosotros somos los hijos de su reino. Hay un hombre, dijo, él conoce lo sobrenatural. Porque años atrás descubrieron el Espíritu de Dios en él, y él tenía un espíritu excelente. Él podía interpretar sueños, él veía visiones, él podía interpretar sueños, él veía visiones, y cada una de ellas era exactamente correcta. Así que no esté turbado, solo deme unos cuantos minutos y yo lo traeré aquí. Habrá un día en que usted lo llamará a él. Pueda que no tenga lugar para él en su casa. Usted está demasiado ocupado, mirando televisión, jugando naipes, tomando cerveza, asistiendo a fiestas de rock and roll. Pero habrá una vez cuando usted lo llamará a él. Eso es correcto. Y así que Daniel fue traído. Y así que Daniel fue traído. Y mientras él fue traído, un predicador de justicia, un hombre de Dios. Yo no pudiera imaginarme a un hombre de Dios viviendo en tal lugar como ese, a menos que él hubiera aclamado en contra de todo eso. Pero vea usted, el rey no le había prestado nada de atención. Y esa es la razón que él estaba en la condición que estaba. Y trajeron a Daniel y él dijo, ¿Por qué no te lo pueden interpretar tus papas y doctores? Ellos no tenían nada con qué interpretar. Entonces, ¿qué ha hecho? Daniel dijo, ¡Oh, Belsasar! ¡No se han escondido de ti! Daniel dijo, ¡Oh, Belsasar! Tú ya sabías todas estas cosas. Nada de esto te ha sido escondido. Y yo digo esto a América. ¡Cómo deseo en este momento hacerles escuchar mi voz! ¿Ustedes no son ignorantes de todas estas cosas? Así como las naciones de antes han pecado y han hecho lo que nosotros hemos hecho, hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Qué le pasó a Francia? ¿Qué le pasó a Alemania? ¿Qué le pasó a las otras naciones que se entregaron al vino, mujeres y a un tiempo maravilloso? Siempre terminan de esa manera y nosotros no estamos exentos de juicio. Dios es justo. Y él dijo, ¡Tu padre! ¡Cómo Dios lo hizo una gran nación! Y él hizo las mismas cosas que tú estás haciendo y Dios lo convirtió en una bestia salvaje. Dijo, ¡Tú estás consciente de estas cosas! y entonces tú tomas sus vasos santos y haces burla de ellos. Fíjense, él dijo, ¡La escritura ha sido puesta en la pared! Y esta vez tu reino está contado. En otras palabras, ¡Mira aquí, hombre! ¡Tus días están contados! ¡Tu reino es quitado de ti y dado a otra nación! ¡A una nación salvaje y sin Dios! ¡Una que es tan mala como ellos! ¡Dios hace que el pecado combatta el pecado! Yo me pregunto de hoy en día. Justo en ese mismo momento, permítanme decir esto primero, cuando él estaba parado ahí mirando ese escrito en la pared. Él no tenía la menor idea que en ese mismo instante frente a los portones los guardias habían sido asesinados. Y los soldados estaban en las calles matando a los guardias del palacio. Ellos ya estaban en los escalones. Y esas mujeres paradas ahí lejos de sus bebés. Lejos de sus esposos. Y esposos de sus esposas, todos borrachos. Escuchando alguna clase de baile moderno y alborote. Y los soldados estaban en los escalones. En pocos minutos, el rey sería asesinado. Todos esos hombres borrachos serían asesinados por una nación atea poseída por el demonio. Y a las mujeres les arrancarían la ropa, a muchachas jóvenes y a todas, y serían violadas en las calles. Y luego levantadas por los palones y sus cabezas reventadas contra las paredes. Abriéndolas a cuchillo después de que habían vivido con ellas en lujuria. Soldados borrachos, locos. Todo estaba a la puerta porque habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Y me pregunto hoy en todo nuestro moderno comportamiento. Todo el reírse y hacer burla de los cultos de sanidad. Riendose y burlándose de la iglesia del Dios viviente. Y comportándose así como la Biblia dice que harían. Impetuosos, infatuados, teniendo forma de piedad, pero negando la eficacia de ella. Me pregunto en este día cuando pensamos que estamos tan seguros. Y de repente nos damos cuenta que Rusia está cinco años más adelantada que nosotros en la ciencia. Hemos asistido a demasiadas fiestas. Nos hemos sumergido demasiado en el pecado. La iglesia está tan dormida ya no le interesa las reuniones de oración. Están despreocupados. Ellos también levantan una voz en contra del real, verdadero espíritu del Dios viviente. No los reciben. son tan denominacionales, muy bien ataviados. Ellos no tienen tiempo para reuniones de oración. Ellos están ante los televisores y los cines y callejeando y en fiestas de borrachos y cosas. Esa es la verdad. Eso quizás suene anticuado, pero es lo que la nación necesita hoy. Existe demasiada cobardía con el Evangelio usando guantes de goma. Tiene que ser manejado a mano limpia por el Espíritu Santo. Verdaderamente. Billy Graham dijo hace como una semana o dos en uno de sus mensajes Dijo, esta nación puede llegar a ser un satélite para Rusia en cualquier momento que Rusia lo desea. ¿Dónde estamos? Ustedes compran discos de Elvis Presley y se quedan en casa para escuchar Nosotros amamos a Susie en vez de ir a la iglesia. Un día de estos han sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Qué ha sucedido? Hay una escritura en la pared. Los rusos lanzaron un Sputnik que no podemos controlar nada sobre él 500 miles fuera de la tierra. Los rusos lanzaron un Sputnik que nosotros no podemos controlar nada al respecto a 500 millas sobre la superficie de la tierra. y podrían colocar otra media docena sobre los Estados Unidos en los siguientes 30 minutos. Y llamar y decir ríndanse o en unos cuantos minutos serán pura ceniza. Pueden hacerlo. No hay nada que podamos hacer para detenerlos. Está en sus manos una nación comunista e impía sin sangre y sin corazón. Eso es lo que Dios emplea para hacer que el pecado salga a luz. Ciertamente. Si usted lee la Biblia, Rusia tiene que hacer eso según las revelaciones. Si usted lee la Biblia, Rusia tiene que hacer eso de acuerdo a Apocalipsis. ¿Vale? Los profesores no pueden diferenciar de eso, pero esperen hasta que se termine. Muy bien. Ustedes maestros de profecía pudieran diferir con eso, pero solo esperen hasta que haya terminado. Rusia está aquí para ese mismo propósito. La Biblia dijo eso. Rusia es puesta aquí para ese mismo propósito. La Biblia así lo dice. Ahora, aquí está ella con un Sputnik. Nosotros tratamos de disparar uno la otra noche. Pensamos que íbamos a hacer tanto más como ellos. Se levantó a tres pies de la tierra y se apagó. Demasiado rock and roll y pecado. Hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. Dios tenga misericordia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasaría si lanzaran esos Sputniks con esos proyectiles y dijeran ríndanse o en cinco minutos serán puro polvo? Por supuesto, nuestro gobierno para salvar vidas se rendiría. Esa es la única cosa que podrían hacer. ¿Qué pasaría con algunos de ustedes americanos? A todos nosotros aquí, no aquí mismo, pero me refiero nacionalmente hablando, hablando nacionalmente. Ustedes, niñas, sabelotodo, que andan por ahí con sus labios pintados como alguna clase de retoño de rosa. y se reirían de un predicador en la esquina predicando el evangelio. ¿Y usted, adolescente, que piensa que tiene más agresividad de lo que tiene inteligencia para controlar? ¿Qué le va a pasar a usted, papá, que se sienta en casa con mamá para mirar la televisión mientras Junior anda por ahí en su auto? Y la hermanita está allá en la cantina en alguna parte allá bailando su rock and roll. Y usted está mirando la televisión y haciendo burla del evangelio. ¿Qué le va a pasar a usted, miembro de iglesia? ¿Cuál será su fin? Usted puede tener su nombre en todos los libros de registro o en la iglesia más grande de la ciudad. Pero a menos que usted esté bajo la seguridad de la sangre del Señor Jesús, usted perecerá con aquellos que perecerán. No hay esperanza para usted. ¿Qué va a acontecer? Hay un Sputnik allá arriba. ¿Y qué acontecería? La nación se rindiría, por supuesto. Es la única cosa decente que el gobierno podría hacer. ¿Qué pasa? ¿Después qué sucede? Ola tras ola de barcos cargados de soldados. Ola tras ola de aviones aterrizarían en esta nación. Las mujeres serían violadas en plena calle. ¿Qué harían ustedes? Les pertenece a ellos. Los echarían de sus hogares. Se apoderarían de todo. ¿Qué les pasaría a ustedes jovencitas y a ustedes jovencitos y a todos en ese tiempo? El pecado se tiene que pagar. no importa cuál nación sea o quién sea que lo hace individualmente o la nación se tiene que pagar. Y un grupo de soldados comunistas salvajes impíos y barbudos agarrarían a sus esposas y a sus niñas las violarían. Y ustedes lo soportarían y tendrían que mostrar gusto. No hay nada que ustedes podrían hacer al respecto. ¿Qué causó eso? Porque ustedes han escuchado tales cosas como estos programas de rock and roll y pecado. Porque ustedes han escuchado tales cosas como estos programas de televisión de rock and roll y pecado. Y algún predicador formal mal y frío incapaz de interpretar lo sobrenatural. La escritura está en la pared. Correcto. Y hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¿Cuándo pudiera acontecer todo esto? Mañana antes del amanecer. ¿Quién va a detenerlo? Inténtelo usted. La Biblia dice que acontecerá. Pero déjenme decirles eso nunca tocará la iglesia del Dios viviente. para ese tiempo ya nos habremos ido. Así que escuche amigo si esa cosa está tan cerca y vemos la escritura en la pared ya no hay nada que pueda evitar que esta cosa no acontezca. A América se le ha predicado lo sobrenatural ha sido hecho y continuamente caminan por encima de todo eso. Uno va a un país en alguna parte y lleva a cabo un avivamiento y puedan haber 40 convertidos en una semana y al regresar en seis semanas no hay ni cuatro a la laguna se le ha pasado la red hasta que no quedan peces Dios solo tiene tantos que él ha elegido y cuando el último haya entrado ahí se cierra la puerta y queda concluido entonces no queda más sino juicio cuando misericordia ha sido rechazada y aquí estamos en el fin del camino lo sobrenatural se está obrando y de esto se han reído y se han burlado y la última cosa Dios ha venido en su propio poder en su propio amado hijo para orar a través de su iglesia y ellos dicen que es espiritismo o del diablo que más podrá quedar sino juicio y aquí está la escritura en la pared pero si eso está así de cerca y cualquier maestro sabe que la iglesia sube en el rapto antes de que la tribulación comience así que si eso está así de cerca y podría acontecer antes de que salga el sol que del rapto está más cerca que aquello oh bendito sea el nombre del señor la venida del señor está a la mano la escritura está escrita y está escrita en la biblia y estamos viviendo para verla por la persuasión de mi voz recibiría usted a Jesucristo en esta hora arrepentidos y bautícese dijo Pedro cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos porque no hay otro nombre dado bajo el cielo entre los hombres por el que podamos ser salvos a no ser que usted sea de Cristo usted podría ser metodista bautista pentecostal nazareno católico usted está perdido hasta que llegue a ser de Cristo y Cristo entra en usted ese es el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo recibanlo a él esta noche mientras oramos con sus rostros inclinados yo solo me pregunto esto ¿cuántos hay aquí que saben que esta gran cosa pudiera acontecer? usted se pudiera ir a la cama esta noche con su esposa y en la mañana ella habrá desaparecido ustedes padre y madre pudieran besar a sus pequeñitos al dormir esta noche y mañana por la mañana la camita puede estar vacía y usted correrá por la calle para averiguar que le sucedió a la señora Jones ella también ha desaparecido el rapto está a la mano la Biblia claramente lo muestra y en esta reunión mientras tienen la oportunidad como hombres de inteligencia y mujeres de inteligencia ¿por qué no prestan atención a ese llamado en su corazón? y digan Señor Dios lléname con esa vida eterna porque si su espíritu todavía es un concepto intelectual usted está ligado a la tierra pero el espíritu de Dios que salió del cielo entra a su corazón y le da el espíritu santo por dentro cuando venga la tribulación el espíritu el espíritu santo regresa a su creador y usted se irá con él no importa cuán religioso sea usted no se irá a menos que haya algo ahí adentro para llevarlo ¿cuántos en esta noche con sus rostros inclinados ante este mensaje levantarían sus manos a Cristo y dirían Dios lléname con tu espíritu santo y si tú vinieras yo quiero irme contigo levantarían sus manos Dios Dios les bendiga por toda la iglesia literalmente doscientas o más manos levantadas al aire amigo pecador si usted nunca ha aceptado a Cristo en este momento levantaría usted su mano para decir Señor Jesús ten misericordia de mí Dios le bendiga señora Dios le bendiga a usted por acá usted de atrás alguien más Señor solo acuérdate de mí Dios le bendiga aquí por aquí el Señor el Señor sea con usted recuerda oh Señor mis ojos acaban de ser abiertos yo me doy cuenta que quizás he profesado ser un cristiano por mucho tiempo pero jamás he conocido lo que es ser nacido de nuevo yo nunca he recibido el Espíritu Santo por lo tanto el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino o ni siquiera puede ver el reino levantaría usted su mano y diría sé misericordioso conmigo oh Espíritu Santo y cuando vengas por la iglesia llévame Dios le bendiga señora alguien más recuérdame a mí oh Dios le bendiga Señor Dios le bendiga señora recuérdame oh Dios Dios le bendiga a usted aquí jovencito Dios la bendiga ahí señora allá atrás jovencita y allá y usted atrás señora sé misericordioso conmigo oh Dios cuando veo que la escritura está en la pared yo soy lo suficiente inteligente para ver que lo que ha sido dicho de la Biblia en esta noche que esto es una repetición de la historia estamos en el fin no hay nada que pueda ayudar la cosa que va a destruir el mundo está en las manos de hombres pecaminosos solo hay unos cuantos más usted pudiera ser el último que está ordenado a venir a Cristo cuando ese último venga entonces viene el juicio aún está faltando algo podría ser usted lo recibirá a él en esta noche mientras esperamos algunas 20 30 manos han sido levantadas ahora aquí no tenemos lugar para hacer un llamado al altar para traer a la gente aquí al frente porque no tenemos ningún espacio pero yo voy a preguntarles ciertamente oh sean sinceros y escuchen a la voz de advertencia sean sinceros y pídanle a Cristo ahí donde están sentados Señor sé misericordioso conmigo yo un pecador y recíbeme no sea que pase más allá del velo de misericordia antes que pecando pierda mi día de gracia sé misericordioso conmigo Señor y él lo hará ahora oren de esa manera mientras yo oro con ustedes bendito Señor estamos parados en una condición terrible esta noche mientras leemos tu palabra y sabemos que casi a cualquier hora los radios pudieran dar el anuncio y las bandas de rock and roll empezarían a tocar más cerca mi Dios a ti pero entonces sería demasiado tarde el juicio habrá llegado proyectiles están apuntados hacia nosotros destrucción por millas tras millas por toneladas tras toneladas de energías atómicas las que arrollarán la tierra y demás que pondrían al mundo entero en llamas y está en las manos de hombres pecaminosos y la Biblia dice que de esa manera acontecerá y vemos la escritura en la pared oh Señor Dios yo soy insuficiente para tratar de traer un mensaje como este a la gente yo siento cuan pequeño soy parado aquí al tratar de manejar tal tema pero ¿pero me perdonarás por mi parte de no tener la habilidad de hacerlo? pero de alguna manera de mi corazón yo pido que tú hagas penetrar el mensaje en sus corazones de la manera que tú deseas porque yo veo la hora acercándose y sé misericordioso Dios y salva a cada uno y llénalos con el Espíritu Santo y que ellos sean tus hijos divinamente envueltos en tu bondad y que reciban seguridad del Señor Jesús porque nuestra nación no está segura pensábamos que lo estábamos también el reino de Babilonia pensó así pero todo el tiempo había una nación perversa obrando y ha habido una nación perversa obrando hasta que ahora sabemos que ellos están más avanzados que nosotros y estamos a su misericordia Señor la iglesia está a tu misericordia ellos destruirán pero tú te llevarás tu iglesia oh Señor tómanos en tu cuidado en esta noche y bendícenos por causa de Jesús y en su nombre oramos amén suavemente un minuto sean reverentes mientras estamos cantando ahora tomen inventario on the portal he's waiting and watching watching for you and for me come home come home come up come up come up higher high ye who are weary come home dearlessly tenderly Jesus is calling calling oh sinner come home Oh, ¿no sería un tiempo maravilloso para que eso sucediera ahora mismo? Oh, está bien. En cualquier momento que Él esté listo. Amén. Estoy tan contento de conocerle. Estoy tan contento de que este cuerpo viejo y frágil que aquí se está marchitando será cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo me convertiré nuevamente a un joven para vivir para siempre. El viejo serán jóvenes para siempre, transformados en un momento de tiempo, inmortales para estar en su semejanza, brillando más fuerte que el sol y las estrellas. ¡Qué oportunidad! No lo rechacen. Oh, cómo desearás que Él te diga, bien hecho en aquel día eterno. En tu corazón no despidas al querido Salvador, no lo despidas, que ésta sea la noche. ¿Cuántos le aman con todo su corazón y están listos si Él viniera? Oh, cuán agradecido. ¿No se sienten ahora como que están lavados por dentro? El Evangelio, somos lavados por el agua de la Palabra. Solo extiendan la mano al que está a su lado y dénse la mano con alguien. Digan, Dios le bendiga, me siento muy bien. Dios le bendiga, peregrino. Dios le bendiga, hermana, hermano. Somos caminantes del camino. Caminando por el grandioso camino, contando por donde quiera que vaya. Prefiero ser un cristiano a la antigua, Señor, que cualquier otra cosa que conozco. Ahora, mientras estamos en este momento de reverencia, yo creo que ya es muy tarde para llamar una línea de oración. Yo creo que el Espíritu Santo está muy complacido con este gran número viniendo a Cristo. Ahora, rápidamente, usted busque una iglesia. Bautícese y asista a esa iglesia, una buena iglesia llena del Espíritu. Y permanezca allí mientras viva. ¿Cuáles son las obras que Cristo prometió que Él haría? Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Entonces, ¿Su presencia está aquí? Entonces, ¿Su presencia está aquí? Entonces, yo sé, amigos, yo sé, más allá de una sombra de duda, que Jesús está aquí. Hay un hombre aquí. Es el mismo hombre que caminó en Galilea. Es el mismo hombre que los redimió por medio de su sangre. Y los sanó por sus heridas. Y Él está aquí para obrar y hacer todo lo que Él hizo. Porque Él es el mismo Señor Jesús. Ahora, oremos por un momento, silenciosamente. Solo estén en oración mientras estoy tratando de encontrar la mente del Espíritu Santo. ¡Oh, esa hermosa música! ¡Cómo las personas en tormento de la noche le encantan escuchar eso! ¡Oh, esa hermosa música! ¿Cómo les gustaría escuchar eso a las personas que en esta noche están en tormento? Las personas que probablemente se han sentado en el asiento que usted ocupa en esta noche. Y han escuchado el Evangelio, y han muerto, y están en tormento en esta noche. ¿Cómo les gustaría ocupar ese asiento donde usted está sentado? Pero ahora ya es demasiado tarde. Señor, Tú que hiciste los cielos y la tierra. Tú que enviaste al bendito Señor Jesús aquí a la tierra. Y en Él habitó la plenitud del Espíritu. Y Tú has dicho por medio de sus labios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no lleva fruto en sí misma, pero los pámpanos llevan el fruto. Yo ruego, Dios, que Tú te manifiestes en esta noche en nuestro medio, que estas personas puedan saber que el mensaje que ha sido enseñado, que ha venido de Ti. Yo ruego, Dios, que Tú te manifiestes en esta noche en nuestro medio, para que estas personas conozcan que el mensaje que acaba de ser predicado, que viene de Ti. Que Tú nos estás advirtiendo que nos aparejemos, y que los últimos días están a la mano. Quizás haya personas enfermas sentadas aquí, Señor. Dales ánimo para que puedan ser sanados. Porque pedimos esto para la gloria de Dios. Ahora, Señor, mientras nos rendimos a Ti como la iglesia del Dios vivo, Me supongo que toda mano aquí fue levantada. Y te voy a pedir esta noche, Señor, que hagas algo especial por nosotros. Y concede ahora mismo que estas personas puedan rendirse de tal manera que el Espíritu Santo se pueda mover a través de ellos con fe. Y que yo me pueda rendir a Ti, y que Tú me pueda rendir a Ti, y que Tú puedas obrar por medio de Tus dones, y te vindiques entre nosotros. Porque quizás haya extraños entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Él siempre muestra misericordia antes del juicio. Voy a pedirles a los ministros que permanezcan allí y oren. Oremos. Y ahora, especialmente, he estado predicando, y yo solo les voy a pedir quizás a ustedes aquí enfrente, o donde quiera que estén, solo comiencen a decir esto. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Pues entonces, si Él es el sumo sacerdote que fue ayer, Él es el mismo hoy. Y entonces, la misma obra que Él hizo ayer, Él la hará hoy si Él es el mismo. ¿Es correcto? Es correcto. Así que, si Él puede ser tocado ahora, ustedes tóquenle a Él por la compasión de sus debilidades, y permitan que Él responda. Solo piense en un día cuando Él estuvo parado entre una congregación como esta. Hubo un hombre que vino llamado Pedro, o su nombre era Simón. Y Él dijo, Tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Pero de aquí en adelante, tú serás llamado Pedro. ¿Quién llegó a ser Él? El amado apóstol. Cuando Felipe halló a Natanael y Él vino, Él dijo, He aquí un israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, un cristiano, una persona honesta. ¿Cómo me conociste, rabí? Dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Apareció la mujer con el flujo de sangre. Él miró sobre la audiencia. Ellos pensaron que sus obras eran del diablo, y ellos dijeron en su corazón, Él es Beelzebub. Él es Beelzebub. Y Él percibió sus pensamientos. ¿Es correcto eso? Él dijo, No hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Y las obras que yo hago, vosotros también haréis. Tiene que ser así, si Él obra en su iglesia. Porque esa es su palabra. Ahora quiero hacerles la pregunta. Si en esta audiencia, al menos dos o tres personas, el Señor hará que tengan fe suficiente para tocar su vestidura. Si en esta audiencia, por lo menos dos o tres personas, el Señor concederá que ellos tengan suficiente fe para tocar su vestidura. Y Él regresará en su espíritu y obrara exactamente como oró cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Estarían todos ustedes satisfechos en aceptarle como su sanador? ¿Lo harían ustedes? Díganme. Si así es. Que Él lo conceda es mi oración. Ahora ustedes solo oren. Y si ustedes, ¿cuántas personas enfermas aquí desean ser sanadas? Levanten su mano. Están por todos lados. Muy bien. Las personas enfermas que desean ser sanadas. Ahora, si hay alguien en este edificio que yo no conozco a nadie de los que estoy mirando, creo que esta es Rosela sentada aquí, la jovencita que era una alcohólica, que fue llamada en la reunión en alguna parte, había sido una alcohólica, y los doctores la habían desahuciado. Cuando ella fue llamada por el Señor, la muchacha sabe que yo nunca la había visto, ni sabía de ella. Y el Señor le dijo todo respecto a su vida y su condición, y le dijo que ella iba a estar bien. Y aquí está ella en esta noche, un trofeo de la gracia de Dios. Una alcohólica al grado que doctor tras doctor la habían despedido, incluso alcohólicos anónimos. Yo la conozco a ella, pero de otra manera, Estoy seguro que este hermano mirándome, sentado aquí mismo con el traje gris, él es el hermano que nos trae las flores. Yo creo que eso es correcto, no puedo pensar en su nombre en este momento. Él estuvo en mi casa no hace mucho con el hermano Bosé, Schultz, el hermano Schultz. Aparte de eso, pensé que vi al hermano Fred Schultz hace unos cuantos momentos, en alguna parte del edificio, pero ahora me olvidé dónde estaba. Sin embargo, él está aquí en alguna parte. Y yo no conozco a nadie más, pero Dios los conoce a todos ustedes. Si tan solo oran y le piden a Dios, prueben su fe. Y que nadie se esté moviendo, sean muy reverentes en los siguientes momentos. Ahora, solo cree, si fuera tan amable. y tan reverentemente hasta donde les sea posible por unos pocos momentos, y solo permanezcan quietos. Solo piensen, Cristo prometió esto. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo, yo no otro, yo es un pronombre personal. yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, vosotros también haréis. Jesús Cristo, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Es la verdad? Tiene que ser verdad. Pues, yo estoy muy agradecido con el Señor. Yo estaría, ustedes pueden levantar sus rostros si desean. Aquí mismo en la esquina, hay una señora sentada aquí en la esquina. Es una señora de color. Señora, yo no la conozco. Dios sí la conoce. Pero ahí está esa luz sobre la mujer ahora mismo. Ella tiene, si el Señor me revela a mí cuál es su problema y de lo que usted está orando, ¿creerá usted que es el Señor Jesús para ayudarla? Usted debe estar en aflicción o algo que usted está deseando porque ahí está. ¿Ven? Amigos, ustedes dicen, pues yo no veo nada. Es posible que ustedes no la vean. Yo la estoy mirando directamente. ¿Ven? Ustedes dicen, pues hermano Branham, si usted puede verla con sus sentidos, yo podría también. ¿O no? Pablo vio a Jesús en forma de una luz y aquellos que lo acompañaban no lo vieron. ¿Ven? Los magos vieron la estrella, la luz que los guió, pero nadie más la vio. Es solamente para algunos, son dones. la mujer tiene problemas del sinusitis, eso es correcto. Usted también tiene problemas del corazón, eso es exactamente correcto. escúcheme, su nombre es, o la llaman Essie. Sí, su apellido es Upshire. Usted vive en la calle Cleveland, parte norte. Su dirección es 1264, 4, eso es exactamente correcto. Usted tocó algo, señora. Usted sabe que no me tocó a mí. Esa muchacha sentada ahí a su lado, ella también está orando. Y ella está orando por alguien más. Y esa es su madre. Y ella tiene algo mal en sus pulmones. Y usted tiene alguna conexión con esta mujer aquí. Usted es su hija. Y usted tiene alguna conexión con esta mujer aquí. Usted es su nuera. Y su nombre es Margaret. Eso es correcto. Y usted vive en el mismo lugar. Yo la veo llegando y entrando. ¿Qué piensa al respecto, señor, el hombre sentado ahí enseguida? ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo cree? Si el Señor me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará a él? Usted tiene problemas estomacales. Eso es correcto. Si eso es correcto, póngase de pie. Correctamente. Usted es un predicador. Por supuesto, dicen ustedes. Él está mirando sus ropas de clero. Muy bien. Además de eso, algunos esperaban que usted fuera presbiteriano, pero usted es un predicador pentecostal. Correcto. Amén. Su nerviosismo es lo que le causó la úlcera. Ya desapareció. Go home and be well, brother. Amen. Dai a casa y sea sano, hermano. Amén. Have faith in God. Just don't doubt. Tengan fe en Dios. Solamente no duden. ¿Qué piensa usted sentada aquí? Sí. ¿Cree usted? ¿Cree usted que soy siervo de Dios? ¿Desea usted algo de parte de Dios? Si Dios me revela lo que usted desea, ¿creará usted que lo sobrenatural se está llevando a cabo? ¿Cree usted que es exactamente lo que Jesús diría de todo corazón? ¿Cree usted que es exactamente lo que Jesús diría de todo corazón? Es correcto. Usted tiene un crecimiento y ese crecimiento está en su cadera. Eso es correcto. Y usted también tiene problemas estomacales. Eso es causado por una condición nerviosa. Eso es correcto. Su nombre es Eva May. Redmond es su último nombre. Su nombre es Eva May. Redmond es su apellido. ¿Usted vive en una calle 1378 West 13th Street? Eso es correcto. Usted vive en esta calle 1378 al oeste en la calle 13. Eso es correcto. para que usted pueda saber que yo soy siervo de Dios. Esa es su niñita sentada ahí. Usted está deseando oración para ella. Esa niñita tiene hemorragias y le comienzan cuando se emociona o empieza a llorar muy fuerte. eso es así dice el Señor. Ese muchachito es el hermano de ella. Eso es correcto. Usted también desea la oración por el muchachito. Él está perturbado con estreñimiento. Y él ha bajado mucho peso recientemente también. ¿No es así? Eso es así dice el Señor. La mujer blanca sentada a su lado parece que a ella algo le está molestando. ¿Cree usted hermana? ¿Cree usted a Dios? ¿Has enviado a su hijo Jesús que se declaró a los generadores que viene pronto? ¿Cree usted que Dios ha enviado a su hijo Jesucristo para declararle a la generación gentil que él viene pronto? Usted tiene problemas de una glándula de la cual está sufriendo y también un problema del colon y usted es nerviosa. no es de esta ciudad ni de esta ciudad sino de Detroit también usted no es de esta ciudad usted es de Detroit el número donde usted vive es 12134 calle Fendler eso es correcto Detroit Michigan usted es italiana su nombre es Viola P-O-L-O Polomba tenga fe en Dios y reciba lo que usted pide ¿Qué piensan ustedes acá por este lado? ¿Creen de todo corazón? ¿Qué de usted la dama sentada ahí? ¿Cree usted de todo corazón la dama ahí en la esquina? Pues cualquiera de ustedes no importa ¿Qué piensa usted ahí sentada al lado de ella? ¿Cree usted de todo corazón? ¿La madre sentada ahí mirándome? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cree usted que el Señor Jesús la sanará de las varices que usted tiene? ¿Lo cree? Quizás usted pensaría esto usted creería más si yo le dijera que su esposo tiene problemas del oído y usted quería que se orara por él eso es exactamente correcto ¿Ahora me cree? Usted no lo estaba captando al principio eso como que la despertó a pensar porque ahí usted recibió su sanidad usted señora al lado de ella levantó su mano ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Creerá? Muy bien entonces su atritis la dejará ¿Qué piensa usted señor usted que alzó la mano? ¿Cree que Dios lo sanará de su problema del corazón? ¿Y lo pondrá bien? ¿Cree usted que él lo hará? ¿Usted que está sentado ahí mirándolo a él usted también cree? Usted quiere que Dios usted también tenía problema del corazón ¿No es así? Sí Y usted también tenía diabetes eso es correcto ¿Cree usted que Dios lo sanará? Entonces usted puede tenerlo ¿No creen ustedes? Tengan fe en Dios Quede por aquí usted señor sentado ahí al final de la fila ¿Cree usted? Usted debería creer usted acaba de ser sanado Usted tenía un problema del pie ¿No es así? ¿Usted cree que el señor Jesús pero ahora usted está orando por alguien más y es su hermano y él está en Wisconsin Él acaba de pasar por una operación en sus pulmones le sacaron la mitad eso es correcto ¿Cree usted? Entonces usted puede recibir lo que ha pedido Oh bendito sea el nombre del Señor Señor I will praise him I will praise him praise the land for sinners slain give give him glory people for his blood has washed away he stand blessed Lord we'll see you someday coming yonder bendito Señor algún día te veremos viniendo de allá en los cielos sabemos que tú estás aquí ahora en un cuerpo espiritual tú mismo te has declarado perfectamente a nosotros el mundo no puede leer eso Señor nosotros ni siquiera esperamos que lo puedan leer porque tú dijiste no me verán más pero sabemos que tú tienes hijos que te pueden ver tenemos hijos que te conocen y por eso estamos agradecidos y pedimos ahora que tú pases por este edificio con el gran Espíritu Santo y sanes a toda persona enferma presente aquí ahora mismo recibe gloria para ti mismo Señor que la gente no permanezca moribunda sino que se levanten y resplandezcan y le den alabanza y gloria a Dios en el nombre de Jesús si le creen pónganse de pie y denle alabanza con todo su corazón y regocíjense en el Señor Jesús porque Él ahora los sana a cada uno de ustedes para su gran gloria divina el Señor les bendiga amén